Muy bien, pues empezamos. Muy buenos días a todos. Yo soy el ingeniero Montoya, de aquí de jefe de taller. Hoy me dieron la oportunidad de poderles presentar a la marca Tecnopower. Los equipos que vamos a ver el día de hoy son sensores como flotadores, sensores de área, interruptores, botones, metálicos y los todos, así como la amplia gama de voltamperímetros que manejamos. Empezamos con los flotadores. Primero que nada, ¿qué es un flotador? Un flotador es un sensor de nivel, el cual nos permite medir algún líquido. En este caso, contamos con la familia HTP-10 y el HTP-11. Son de forma recta, se montan por el lado lateral del contenedor. La diferencia entre uno y otro es la rosca. El PP-10 es de 3 octavos de pulgada. El PP-11 es de media pulgada. Ahora bien, tenemos la familia HT304. Contamos con el 304-1, 304-3. Igual, son rectos, solo que estos se ponen de forma vertical, o sea, lo que sería en la tapa del contenedor. Todos son de un octavo de pulgada. Y la diferencia entre uno y otro es que el primero es de 60 milímetros de longitud y el segundo es de 130. Ahora, también dentro de esta familia tenemos el HT304-2. Este es de forma lateral y es curvo. Tiene la misma rosca. ¿Cuál es la diferencia de este con los otros equipos? ¿Para qué querríamos cambiar uno curvo? Esto es, en caso de que tengamos alguna cisterna o algún contenedor que no tenga tapa, por lo que tendríamos que ponerlo de forma lateral. Ahora, tenemos lo que son los, la familia TPL-S y TPL-2S. La familia TPL-S es, podría decirse como una ampliación a lo que es la familia HT304. Ya que también son todos de forma recta. Son de montaje vertical. Tienen un octavo en su rosca. Solo que lo que es el modelo TPL-S45, son de 45 milímetros. El LS100, 100 milímetros. LS150, 150 milímetros. Y el LS200, 200 milímetros. Ahora tenemos lo que es el TPL-2S, que son los que tenemos aquí presentados. Estos, a diferencia de las familias anteriores, cuentan con dos sensores en uno. Y ustedes se preguntarán, ¿esto para qué me sirve? Estos equipos son perfectos para lo que es la medición del máximo y un mínimo de nuestra cisterna. ¿Por qué? Supongamos, estamos usando ese contenedor para suministrar, supongamos, por ejemplo, un líquido no muy viscoso. ¿De acuerdo? Pero, esta máquina no se puede quedar sin líquido. Digamos que de la cisterna, es una cisterna, digamos, 200 milímetros. No se puede quedar en cero. Lo mínimo que se tiene que quedar es 150, por así decirlo. Entonces, lo que este equipo nos permite es de que llegue al tope, se detenga y me marca un mínimo sin llegar hasta el cero. Ahora veremos los interruptores de nivel electromecánicos. ¿Cuál es la diferencia entre este y los modelos anteriores? Los modelos anteriores usan tecnología magnética, que es un red switch. Estos, en cambio, son mecánicos, cuentan con un microswitch en la parte de adentro. ¿Cuál es la diferencia o ventajas de este equipo? Este equipo, aquí como dice la especificación, además de que es más largo, tiene dos metros de cable y su pesa. Tiene con una conexión normalmente abierta y normalmente cerrada. Esto nos sirve para que, según nuestra conexión eléctrica, nosotros podamos tener una bomba de llenado o una bomba de vacío con el mismo equipo. Ahora, les presentaremos un video de lo que son los sensores de área. Hoy hablaremos de los sensores de área de la marca Tecnopower. El modelo TPA-S4-120. Estas son unas barras, se alimentan con 10 a 30 volts y tienen una salida a relevador. Lo cual nos permite trabajar con el voltaje de nuestra elección, así como tener una señal para cuando no está sensando, así como cuando hay algo sensado. Esto está demostrado por el piloto bicolor que tenemos aquí conectado. De momento el equipo no está sensando nada, se muestra verde, ponemos algo a sensar, manda la señal. Algo muy importante que tenemos que también tener en cuenta es que este equipo es para brazo o para cuerpo. Ya que si queremos sensar lo que es la mano, dentro del punto ciego del equipo no podemos sensar y entonces esto ya es peligroso. Ahora continuamos con lo que son los interruptores que cuenta la marca Tecnopower. Cuenta con una amplia gama de interruptores, pero vamos a empezar con los más básicos, que es el encendido y el apagado. Estos equipos, los interruptores rotativos, contamos con desde 20 amperes, 25 amperes, 32 y 63. Lo que son 20 y 25 son de 48 por 48 milímetros. Los de 32 y 63 son de 64 por 64. Ahora bien, si ustedes tienen en su tablero, dicen, ¿sabes qué? Quiero meter más seguridad, asegurarme que no vaya a haber algún arranque no provocado. Tenemos lo que son los interruptores rotativos para candado. Estos son de mismas longitudes, son de mismas capacidades. La diferencia es que cuenta físicamente es diferente, ya que como su nombre lo indica, podemos poner un candado para que lo que son los operadores no puedan acceder a él. Ahora bien, si ustedes me preguntarán, no, oigan, Inge, me gusta su botonera, pero tengo un gabinete que puedo hacer. Para eso tenemos lo que son los interruptores rotativos para puerta. Estos se colocan en lo que es el gabinete a través de Rielding. Y se puede colocar la perilla en la puerta. Ya con este interruptor nos permite abrir y cerrar la puerta sin ningún problema. Ahora veremos lo que son los selectores de manija, transferencias manuales y los inversores de giro. Primero que nada, ¿qué son estos selectores y para qué sirven? Los botones de transferencia manuales les va a poner una situación. Supongamos, nosotros estamos trabajando, tenemos nuestro tablero, como bien todos tenemos, tenemos la conexión trifásica directa desde CPE a nuestro tablero. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos, se cae una línea, hay daño en un transformador, podemos tener un daño desde nuestro contador para afuera o incluso internamente y se detiene el equipo. ¿Qué es lo que tendría? El equipo no puede quedar parado, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que primero desconectar todo en caso de que haya por ahí algún voltaje pequeño que es peligroso. Hacer desconectar, conectar si yo tengo batería o un generador, encender todo de nuevo. Y esto, querramos o no, es tiempo perdido. Bueno, la ventaja que nos trae el selector de transferencia es que este ya tiene su conexión hacia lo que es el tablero o hacia el equipo. Tiene una entrada que es la principal o el main y tiene otra de emergencia o emergency. Esto lo que hacemos es, en el main ponemos lo que es igual, CPE, normal. Y del otro ya tenemos conectadas nuestras baterías o nuestro generador. Así, en cambio de alguna falla, nosotros encendemos el equipo de forma normal y ya en caso de una falla, en vez de hacer tantos movimientos, simplemente tenemos que cambiar el selector a emergency y el equipo queda funcionando como si nada hubiese pasado. Ahora hablaremos de los inversores de giro. Estos principalmente son para usarse en motores de trifásicos, pero también se puede llegar a aplicar para motores de directa. ¿Cuál es su funcionamiento? Como ya muchos sabemos, un motor trifásico cuenta con lo que son tres líneas, línea 1, línea 2, línea 3. Si yo quiero cambiar el giro de ese motor, lo que tengo que hacer es, dos polos, se invierte la polaridad. Eso, yo para hacerlo de forma manual tendría que desconectar todo, esperar a que se tenga el motor, igual que en el dato anterior, es para hacer todo un proceso. Este interruptor lo que hace es, conectas la entrada trifásica, conectas tu motor y ya mecánicamente de forma interna te hace el cambio de giro. Este tipo de selectores lo tenemos para tablero, que son de hasta 440 volts. Cuentan con corrientes desde 25 hasta 63 amperes. Y también tenemos los que son de montaje de caja metálica, que son como los que se están viendo aquí arriba. Todos los equipos trabajan de la misma forma que les he explicado, solo que los de arriba tienen una mayor capacidad de hasta trifásico, de 32 amperes, pero hasta 690 volts de alterno. Ahora continuamos con los selectores. Vamos a hablar de momento con el selector de dos velocidades, o de tipo Dallander, y el arrancador manual estrella Delta. Los quiero juntar estos dos un poco, a pesar de que son muy diferentes, ya que estos son principalmente para motores. Un motor de alterno, no son solo tres cables, ya viene con de 6 a 9 cables por parte de adentro. En la placa del motor ya te viene un diagrama de conexiones. Este diagrama te va a decir si tú lo requieres para Delta, si tú lo requieres en estrella. En caso de un tipo Dallander, te da dos velocidades diferentes, dependiendo de la conexión que tú hagas. Entonces, otra vez, tenemos un motor. Requiero arrancar en estrella, y después trabajar tres horas en Delta. Así que tendríamos que desenergizar, cambiar el cableado, y volver a energizar. Y esto igual, no solo es tiempo perdido, sino seguridad. Porque en caso de que a hacer mala conexión, podemos llevar, repitiéndome, podemos llegar a dañar, tanto el equipo como uno mismo. Así que, ¿qué es lo que hacen estos selectores? Estos selectores, tomamos lo que son los cables del motor, los llevamos al selector, y simplemente alimentamos trifásico. Entonces, todo movimiento que requerramos, lo vamos a hacer a través del selector. Y ya para acabar lo que son los selectores, vamos a hablar de los voltímetros y los amperímetros. Como ya todos bien sabemos, para medir voltaje trifásico, lo que tenemos que hacer es medir línea 1, línea 2, línea 1, línea 3, línea 2, línea 3. Tenemos, en caso de tener un gabinete, tenemos que abrir el gabinete y hacer las mediciones de forma manual. Pero, si ustedes dijesen, ¿sabe qué, Inge? Me gustaron mucho los voltamperímetros, yo tengo uno, no quiero hacer tanto movimiento que se pueda hacer. Para eso tenemos este tipo de selectores. Estos selectores conectamos, ya sea trifásico o trifásico y neutro, dependiendo del modelo. Por ejemplo, lo que es el SA16-4-2, es trifásico, está apagado, y da igual L1, L2, L2, L3, L1, L3. O también tenemos el SA16-7-3, que hace las mismas mediciones, pero también está contando lo que es el neutro. Este equipo lo alimentamos y nos va a dar una salida de dos cables, el cual podemos conectar a nuestro voltímetro. También, nos comento de forma rápida lo que es el amperímetro, el SA16-4-3. Es igual, están apagados, y este nos permite leer L1, L2, L3, a través de una onda. Muy bien. Empezaremos a hablar de lo que es la línea de botones Touch, que maneja Tecnopower. Contamos con tres modelos, el TPS, TPSW y TPSD. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Principalmente, tenemos el TP-TS, que sería, por así decirlo, el modelo estándar. Todos los equipos se conectan con 12 volts a la entrada, y da una salida de 12. Estos son principalmente utilizados para lo que es la iluminación LED. Lo que es el TP-TS, es encendido y apagado. Presionas una vez, enciende, y se queda el equipo encendido hasta que nos volvamos a tocar. En cuanto al TPS, el TP-TSW, perdón, funciona de igual forma, encendido y apagado. Solo que este, a diferencia del predecesor, es que tiene protección a prueba de agua. Por lo que si ustedes lo quieren usar en un lugar con humedad, es el equipo perfecto. Ahora bien, tenemos el TP-TSD, el cual, la D es de dimmer. Porque, como ya habíamos comentado, estos equipos son para iluminación LED. Así que, este equipo, lo que nos permite es alimentarlo a 12, y de salida nos da a 12, lineable. Por lo que, encendemos y apagamos de forma normal, y cuando está encendido el equipo, si se deja presionado, aumenta o disminuye la intensidad de luz. Ahora tenemos la línea de voltímetros, lo que son los voltímetros de alterno. Contamos con los voltímetros simples, que son TP-V32, TP-V52, que son de voltaje, como aquí se muestran en la imagen. Estos equipos miden de 0 a 500 volts. Y la única diferencia entre uno y otro, es más que nada el cabezal, que se ve diferente. Es una diferencia estética. Ambos, todos los equipos, de hecho, son de una entrada de 22 milímetros, la estándar. Ahora continuamos con lo que es el TP-V22, que es un equipo de corriente. Aquí como se muestra en la imagen. Este se alimenta de forma igual que los voltímetros, pero la medición la hace a través de una dona externa. Esta dona, como ya muchos conocemos, lo que tenemos que hacer es, el cable de conexión, tenemos que tener la dona en medio de ahí. Ahora, si ya tenemos voltaje, ya tenemos frecuencia, pues para acabar lo que son las mediciones de alterna, tenemos el medidor de frecuencia, con el TP-FM22. Este se conecta igual, este se conecta y se mide igual que el voltímetro. Es simplemente hacer la conexión, y ya el equipo te da la frecuencia. Bien, y ahora, si nosotros queremos, no tener tanta botonería puesta, tantos voltímetros, también están compuestos. Por ejemplo, lo que es el VA-122, que es el TP-V, que diga, perdón, el 122, y el TP-VAP-3-100, son volt y amperímetros. Estos al mismo tiempo nos va a medir lo que es voltaje y corriente. Igual, la corriente es a través de una dona. Y la diferencia entre uno y otro es estético. El VA-122 nos va a medir, más bien, tiene una forma de 22 milímetros, muy similar a los equipos anteriores, y el VAP-3-100, es como el que tenemos aquí en el recuadro de abajo. De hecho, aquí podemos ver voltaje, corriente, y se hace en forma cuadrada, y utiliza tecnología LCD. Ahora, como ya habíamos dicho, el juego completo de medición para alterna es voltaje, corriente y frecuencia, el cual también tenemos todo junto en un modelo, que es el TP-VAF. Aquí como tenemos, lo hemos mostrado. Ahora bien, también tenemos el TP-VAP-100AC, y el TP-EA, que estos nos miden, como ya habíamos dicho, voltaje, corriente, frecuencia, y aparte lo que es energía. Estos equipos, todos son en paneles, LCD, y son unos equipos aún más completos, que de hecho, por lo mismo, les tenemos un video para explicarles cómo es su funcionamiento. Ahora hablaremos de los voltímetros más completos, como son el TP-VAP-100AC, y el TP-EA. Estos voltímetros, no solo contienen lo que es voltaje, corriente, y potencia, pero también lo que es la energía, medida en watts hora. Esta medida, en cuanto el equipo siga conectado, y esté consumiendo algún voltaje, nos va a aumentar la corriente consumida. Ambos equipos, cuentan con encendido y apagado de la luz. Se puede ver lo que es la energía, y tienen un reset a cero. Aquí por ejemplo, se deja presionado el equipo, hasta que está marcando la energía, se presiona una vez, se regresa a cero. Ahora, algo nuevo, que se encuentra en el TP-VAP-100AC, es que este equipo, cuenta con una dona. Esta dona, a diferencia de otras, se puede abrir, por lo que nos permite, poderlo conectar en nuestro cable, sin tener que cambiar las conexiones. Muy bien, ahora veremos, lo que son los voltímetros de directa, así como lo que nosotros nos gusta, comentar como voltímetros para baterías. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero que nada, como vimos en el video anterior, es un demo, de hecho tiene todos los voltímetros aquí mostrados, pero solo dos estaban encendidos, que no eran de alternos. Esos son el TP-VR-30D, y el TP-VAP-2-10D. ¿Por qué estos estaban encendidos, si los otros no? Muy bien, estos voltímetros, tienen tres cables de conexión, el positivo, el de medición, y lo que es el negativo, o tierra. en cuanto haya voltaje, en lo que es el positivo y la tierra, el voltímetro nos va a medir, nos va a encender, perdón, y la medición la va a hacer a través, del voltaje que tenga, en el cable de medición, y la tierra. por lo que, si el equipo está encendido, no hay ningún voltaje, nos va a marcar 0 volts. La diferencia entre uno y otro, aquí como podemos ver en la imagen, es que el VAP-2-10D, cuenta también con un medidor de corriente. Este medidor de corriente, funciona igual que el de los multímetros, convencionales, que es, interrumpimos el circuito, y lo conectamos en serie. Ahora, hablaremos, de lo que son los medidores, de baterías, como lo que es el TP-B12, y el B24. Estos son los que tenemos aquí mostrados. Estos tienen un voltímetro, esto nos va a mostrar, lo que es la medición, pero aparte, nos va a mostrar un dial, a través de leds, que nos va a mostrar, de una forma pictórica, un porcentaje, de que tan cargada, o descargada está la batería. La diferencia entre uno y otro, es simplemente el voltaje, estéticamente son iguales, pero uno va a medir, de 0 a 12, y otro va a medir, de 0 a 24. Y bien, este, y ustedes, todos sabemos, que hay baterías, un poco más grandes, que se puede hacer, en esos casos, para eso tenemos, el TP-B12, guión, 48B. Este es un medidor de batería, multirrango, ¿de acuerdo? Este equipo, lo podemos nosotros programar, a través del botón, se apaga el equipo, se deja presionado el botón, se vuelve a encender, y es donde entramos, al modo de selección, donde podemos seleccionar, 12, 24, 36, y hasta 48 volts, dependiendo de la batería, que requeramos, este equipo, nos va a dar, una medición, este, en voltaje, nos va a dar, un dibujo pictórico, de la batería, además de que nos va a dar, una medición porcentual, del voltaje, ahora, si no queremos algo, con tanto número, tenemos lo que es, el TP-B12, que este es un, este es, pues técnicamente, es un voltímetro, pero no nos va a dar, ninguna medición, más bien, es como el que, es el que tenemos aquí abajo, es, simplemente pictórico, igual que varios equipos, que usan batería, nos va a mostrar, una representación, de la batería, a través de esos leds, entre más, descargada, esté la batería, son menos, las barras, que nos va a tener, encendidas, ya por último, tenemos lo que es, el TP-BAU, que este es, de 12 a 24 volts, y este, a diferencia, de los otros equipos, es que, nos va a medir, nos va a dar la medición, pero aparte, cuenta con un pequeño puerto USB, el cual podemos usar, para cargar nuestros equipos, para cargar lo que, tenga, lo que sea necesario, aparte que, en su amperímetro, nos va a mostrar, la corriente, que está consumiendo, lo que tenemos conectado, por último, eh, tenemos un video, para mostrarles, de aplicaciones, que nosotros hemos hecho, en, con estos voltímetros, interruptores, y interruptores, ahora, haremos una demostración, de todo lo que hemos visto, de forma integrada, aquí por ejemplo, hicimos dos demos, el cual nosotros usamos, para revisar nuestra línea eléctrica, uno de ellos, usar, 3 TP-BAU, para poder ver, todas las conexiones, de la línea eléctrica, al mismo tiempo, así, y en caso de que, alguna línea se caiga, o esté mandando, un suministro, menos al que debería, nosotros nos podemos dar cuenta, también, tenemos otra, donde usamos el voltímetro, para poder ver, lo que es la conexión, de 220, poder ver, si hay alguna línea caída, si hay algo, que está fallando, con sólo dos equipos, muy bien, pues, espero que les haya gustado, los equipos, aquí demostrados, porque, les quiero recordar, que ustedes, tan sólo por acompañarnos, en esta mañana, ya, ustedes ganaron, un descuento, del 15%, en todos los equipos, que hemos visto, en esta presentación, esto es, a precio de contado, este, ustedes pueden hablarlo, con su agente de ventas, con cualquier equipo, que les haya interesado, y este descuento, aplica, tanto para un botón, como para 100 flotadores, no hay ningún, este mínimo de compra, pueden hacer este, saber por correo, si surge algo más, o con su agente de ventas, y aprovecho la oportunidad, para recordarles, que aquí en Acotron, contamos con un taller, de reparaciones, para, si ustedes tienen algún equipo, de lo que son nuestras marcas, nos lo pueden hacer, y nosotros, se lo podemos revisar, también, es un, también tenemos lo que son asesorías, en caso de que ustedes compren, no solo Tecnopower, sino de todo lo que manejamos, y no saben, cómo conectarlo, cómo sirve, etcétera, pueden, igual, este, ahí mismo en tienda, o mandarnos un correo, y nosotros con mucho gusto, los apoyamos.